Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Como cada lunes, yo soy Estefanía Franco. Vamos a hablar el día de hoy de las flores en el cine. En este caso nos tocó las violetas. Jorge, bienvenido al programa. Pues amigos, no se vayan porque vamos a descubrir cuál es el simbolismo que cada una de estas películas le da al significado de las violetas. Vamos a empezar, si quieres, con Luces de la Ciudad. Luces de la Ciudad, qué barbaridad. Es algo impresionante. Charles Chaplin, un artista fuera de todo contexto. Luces de la Ciudad de los años 30, si no me equivoco. Sí, es de 1933. 1933, evidentemente, cine mudo. La expresión de Chaplin en esta película es impresionante. Las imágenes, la fotografía, es blanco y negro, es cierto, pero es… Es una película muda, como la mayoría de películas que produjo, interpretó y editó Charles Chaplin, porque él era un todólogo y desde el guión hasta la puesta en escena, todo era la magia de su mente, de su creatividad. A mí, yo no la había visto completa, yo había visto pedacitos, porque luego en las escuelas de cine, pues te citan ciertas escenas. Pero la verdad es que verla completa es un deleite, no solamente visual, sino también sentimental, porque te evoca muchos sentimientos. No, ese cine, fíjate que el cine mudo de Chaplin debe quedarse mudo siempre. Sí, totalmente. O sea, es una expresión cultural tan completa que no requiere diálogos, porque la expresión corporal, la expresión de la cara, es más que suficiente, ¿no? Son básicamente tres personajes importantes aquí, Charles Chaplin, la vendedora de violetas… Invidente, tiene una discapacidad visual. Tiene una discapacidad visual y el amigo… El ricachón, el millonario. El ricachón, el amigo temporal, que solo es su amigo mientras… Mientras está borracho. Y justamente una de las primeras escenas a mí me conmovió mucho, porque trata del suicidio. Este hombre que todo lo tiene, que es millonario, que tiene su Rolls Royce, tiene una mansión, tiene servidumbre, pues se emborracha y se emborracha porque no le encuentra sentido a su vida, se quiere matar. Charles Chaplin, que es un vagabundo, un indigente, no tiene ni hogar, ni oficio, ni beneficio. Entonces, después de haber dormido en una estatua, están develando la estatua, se sale de la estatua porque ya lo corrieron, hace ahí un par de chistosadas y después, por la tarde-noche, se topa con este borrachito. Él está deleitándose con el olor de una sola violeta que pudo comprarle a la violetera invidente y justamente se topa con este hombre que se quiere matar. Y entonces Charles Chaplin evita que se mate y le dice, no, no te mates, espérate, con mímica, obviamente, y le da a oler la flor, le dice, mira, vive por esto, huélelo, ¿no? Y pues ahí ya se hacen amigos y pues lo lleva a su... Bueno, amigos temporales, porque cuando este hombre ya está en sus cinco sentidos, pues no lo reconoce. Entonces, es una... Es un juego. Es cómica, es cómica, una comedia también. Fíjate, Jorge, que volviendo al tema de la fiesta de las violetas que se celebra cada año en Toledo, España, ahí también se celebra el concurso de poemas más viejo, más antiguo de todo el mundo, ya que data desde 1323 y todos los años se realiza un concurso de poesía y al ganador, adivina qué le entregan. Bueno, seguramente un ramito de violeta. Una sola violeta, pero de oro. Así que amigos, si saben poesía, si les gusta escribir poesía, no duden en inscribirse a este concurso de Toledo, España. También se le llama como la fete de la violeta. Y pues también este año va a ser el 4 y 5 de febrero. Y bueno, dentro de los amplios significados que podemos encontrar de las violetas, porque depende mucho de la cultura, de la época, es diferente el significado que se le daba a las violetas en la Roma, en Grecia, o en la época medieval o en la época victoriana. Pero bueno, dentro de estos significados me llamó bastante la atención el significado dentro del cristianismo de las violetas, porque este simboliza la humildad y la penitencia de Cristo. En el siglo XXI, el color violeta también se tomó como bandera del movimiento feminista. Y bueno, lo hemos visto luego en las marchas feministas, muchas banderas color morado, color violeta. Y justamente el significado del nombre violeta, tú que decías que tenías muchas amiguitas con este nombre, pues significa que la mujer es moderada y es humilde y compasiva. Híjole, qué barbaridad, creo que es lo opuesto, pero bien. Bueno, vamos a volver al cine con una obra cinematográfica que está basada en una obra literaria de todos los tiempos, escrita por Shakespeare, de hecho se considera la obra más larga, y pues es Hamlet. Dentro de Hamlet, Jorge, bueno, hay una película de 1990 interpretada por… Espera, déjame quitar un peojito. Es que Hamlet me da mucha flojera, es Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson, sí, de hecho ni siquiera… o sea, velo, no se acerca a un personaje de la Edad Media, pero bueno, en fin, está Chamacón todavía, Mel Gibson, evidentemente, véanlo, pero más allá de Hamlet, a mí… No, te gusta la… es que sabes qué es lo que sucede, en muchas secundarias obligan a los adolescentes a leer este tipo de obras literarias que son muy cansadas porque son escritas en verso y pierdes interés, pero toman… pues sí, no le dan la importancia que tiene. La importancia de Hamlet, pues es el significado que en esa época, en la época que escribió Shakespeare, pues toda esta obra, las flores, cada una de las flores tenía un significado especial, entonces cuando Ofelia, que es justamente la hija de Apolonio, empieza a decirle a cada uno de los integrantes de la corte, yo a ti te daría ruda, yo a ti te daría hinojo, yo a ti te daría colombiana, y menciona un montón de hierbas y flores, entre ellas las violetas, cada una, o sea, digamos que en el lenguaje secreto de las flores que se usaba en la época victoriana, les está diciendo sus verdades, les está diciendo tú eres adúltera, tú eres un ojete por haberte casado con la esposa de tu hermano, y pues sí, o sea, realmente los está insultando. ¿Sabes qué me da flojera Hamlet? Porque pues eso se vive todos los días, o sea, es igual de actual, entonces dices, ay, no, no me gusta, la verdad es que, discúlpenme, no puedo aceptar algo que no me gusta, y Hamlet no me gusta, ni como obra, ni como película. Ok, a mí sí me gustó la película, es un poco lenta, descansada, ciertamente, porque va en verso, pero valoro mucho la escenografía, lo que es, pues, todas las locaciones, los castillos que aparecen, los vestuarios, o sea, me parece una obra cinematográfica no muy trascendente, pero es buena. Pues pasamos a la siguiente película, que sería La Violetera, esta película es, pues, fue de España, sale Sarita Montiel, es este, un drama y es romance, me llamó la atención de esta película, El Vestuario, porque es un vestuario muy llamativo, de colores vivos, bueno, Sarita Montiel tiene un cuerpazo y una belleza excepcional que saben aprovechar muy bien a cuadro de cámara. ¿Viste la película? ¿Qué te pareció? Bueno, yo la vi hace muchos años, recuerdo, es una película de los años sesentas, española, evidentemente, con Sarita Montiel, no recuerdo el actor, el nombre del actor, solo recuerdo que Fernando era, ¿no? Se llama Fernando. Ajá, Fernando y Sarita Montiel interpreta a Soledad. Es Soledad, ¿no? Fernando y Soledad. Ya, Chole, ¿no? O sea, ese mi Fer, ya sabes cómo es. No, no, que ahorita vengo, que mira que regreso, voy por unos tacos. Lo que pasa es que habían matado a su hermano Fanny, lo habían matado, y entonces él quería hacer honor a su hermano, dejando a la Chole, yéndose con la otra, que también se murió. A ver, traducción, creo que Jorge no se supo explicar muy bien, pero yo les explico la trama. La violetera era una vendedora de flores, así de la calle, de hecho se agarra así de los cabellos en la primera escena, con otras vendedoras de flores que la quieren quitar, porque ella es joven y bonita, y le quita a los clientes a las otras. Es llamativa, y es una expresión, un tipo pigmalión, porque también, claro, ella es vendedora, y recuerda que Fernando le pone a una asistente para que la eduque, y comienza a educarla, le enseña. Bueno, no le pone a la asistente, en realidad su amiga, que trabajaba en el teatro, en el cabaret vulgar, donde se conocieron, pues ella le empieza a dar unos tips de cómo tratar a la gente. Pero ya después le pusieron ahí a una nana, una muchacha. Aquí lo interesante, bueno, dentro de todo lo interesante de la película, como tú bien lo dices, es lo bien que luce Sarita Montielacuadro, pero además es una historia que está ambientada, promedio en 1910, 1917, porque el personaje de Soledad pierde a su tutor, que es al final su manager, en el viaje que hacen en el Titanic. Sí, justamente está ambientada en 1909, 1910, porque, bueno, ella después de sufrir la decepción amorosa del hombre que llamaba que era Fernando, que decide dejarla, y pues cumplir la última voluntad de su hermano, que era que no se casara con una violetera, porque cómo iba un hombre de tanta alcurnia a casarse con una vendedora de flores de la callejera, pues entonces la menosprecian, y pues ella tiene que buscar su vida, y conoce a un manager que la ve cantar, y ve que ella está cantando obviamente con sentimiento, porque trae el corazón destrozado, justamente está cantando la violetera, y pues decide llevársela de gira a toda Europa, a los mejores teatros para sus presentaciones, y él básicamente es el que la enseña a cantar en público, a posar, a, pues sí, a llevarse, a manejarse arriba de un escenario. ¿Cuál sigue? ¿Sigue El Violetero? El Violetero, una película de 1963, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Gilberto Martínez Solares, uno de los directores en México, en la trayectoria con bastantes películas, sale este Tintán, Germán Valdés Tintán, un tipo que habla con doble sentido, bastante, bastante cómico, y a veces difícil de digerir de manera inmediata, su doble sentido es muy, no te diría fino, sino es tan espontáneo, que de momento no lo tomas o no lo consideras. Fíjate que, bueno, tomando una frase de una película de más adelante, que es El Pigma León, esta película es tan deliciosamente vulgar que te hace reír. Ancena mesma, patroncita. O sea, es una farsa que se vuelve un poco de comedia, pero pues sí, o sea, a la inversa, ¿no? ¿Qué sucede en La Violetera? El hombre trata de darle todo a la mujer, ¿qué sucede en Pigma León? El maestro es el hombre y la que va a ser educada, pues es la mujer. En El Violetero, bueno, sucede lo contrario. Es el indígena de Xochimilco. El indígena de Xochimilco, descendiente de una de las tribus, este, del último rey Xochimilca. Supuestamente, ¿no? Que al final es una mentira. Y las niñas de sociedad que… Pero aparte hasta le pusieron nombre, Posquillauzin. Posquillauzin. Descendiente de Posquillauzin. Pues sí, ¿no? Ancena mismo, pero bueno. Recuerdo una canción en Tarasco de que sea hijo de tu charanandi, charas para mí, caguas chunchuta con tatachini, nanaca, ninis y cuindi. Pero bueno, este es Tarasco. ¿Sabes Tarasco? Ay, sigamos con las películas entonces. Él es un estuche de monerías, Jorge. No, yo soy un mono hecho hombre, pero bueno. Aquí, si vemos el violetero, el violetero es una… Para mí es una burla hacia la sociedad de aquel entonces, de los años cincuentas, donde efectivamente la clase social era muy, muy… Elitista. Había muchas diferencias en las clases sociales. Y sí, pues los indígenas eran básicamente los sirvientes y los ricos, los pop-ups, siempre menospreciaban la cultura, la inteligencia de la gente indígena. Y aquí se da la oportunidad, ¿no? De que van a pulir la inteligencia de Tintán como el violetero. Hay escenas chuscas que me parecen innecesarias, pero para los años sesentas eso era muy común y sobre todo eso jalaba, jalaba mucha gente. Además de que también me parece una burla contra las películas de Lindio Fernández, porque… María Candelaria. María Candela. En lugar de María Candelaria, María Candela. Y el Tintán se llamaba, ¿qué, Juan? Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. En lugar de… La señorita Lucía, pues es la rica, la que lo quiere educar, la señorita Teresa es la que lo moja y la que lo desprecia, y la que le dice, pinche niño, patarrajada, tú no estás de mi clase, quítate de aquí, ¿cómo te atreves a mojarme? Y cosas así, ¿no? El uso del doble sentido, por supuesto, en esta película es muy, muy frecuente. En las primeras escenas le dice Lorenzo Miguel, deja de comer garnachas o vas a inflarte toda esa panzota. Y le dice María Candela, ¿a poco las garnachas engordan? No, las garnachas no, la que engorda eres tú. Y después le dice algunas frases que después se retomaron para ciertos barrios, ciertas zonas populares, como, hay nos vidrios, tomorrow. Ay, nos guachamos tomorrow, carnal. Pues sí, es un tipo o una idea de Pygmalion muy a la mexicana. Muy a la mexicana. Con ese doble sentido, imágenes chuscas, para mí a veces grotescas, que más que hacer hincapié en la importancia de la cultura prehispánica, generan una burla a nivel internacional. Vamos a pasar… Bueno, ambas, ¿no? Ambas, tanto el Violetero como mi bella dama, toman de Pygmalion una obra literaria, una obra de teatro adaptada en 1938, si no me lo recuerdo. Al cine, por Ashley Howard y Anthony Squick. Sí, Pygmalion es una idea también de antropología social, en la cual un hombre de sociedad y, como se dice, culto, trata de… ¿Educar fonéticamente? Educar fonéticamente. Bueno, en todo el contexto, ¿no? Es que la educación es un concepto tan subjetivo. Tú no puedes decir que un indígena que nunca llegó a la escuela no está educado. O sea, vete una semana a vivir al monte con un indígena y verás, te mueves. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado al monte. Entonces, pero el indígena sí. Y esta no es su educación, su educación que le dio la vida, el vivir, el saber si va a llover, si hace frío, qué comer, qué no comer. Entonces, bueno, trata de adecuarla a las costumbres culturales de la época, ¿no? Alguien de la calle para que pueda tener una mejor visión de la vida. La educación totalmente refleja el medio que te rodea y parte de ello habla la película de Pygmalion en las primeras escenas, cuando el doctor adivina básicamente de qué zona de Inglaterra provienen cada uno de los transeúntes. Solamente así pasan y dicen... Por su forma de hablar. Por su forma de hablar, por su acento. Tiene tan educado el oído que sabe exactamente de qué zona con tres palabras que le digas. Y este, pues, el remake, pues fue justamente Mi Bella Dama, de 1964, dirigida por George Cukor. Fue una adaptación de la obra teatral Pygmalion, de George Bernard Schwarz. Fíjate que Mi Bella Dama no me gusta. Abusaron de la buena, buena presencia de la actriz y se ve falsa. Eso es lo que no me gusta, se ve falsa, ¿no? Andrew Hedberg. Con su abriguito, una gabardina así. Andrew Hedberg. Muy parecida a la de Pygmalion, que usa también, este, ahí están las violetas. Sí, Andrew Hedberg, no deja de ser Andrew Hedberg ahí en esa película. En cambio, en la película original de los años 30, Pygmalion, me parece impresionante la actriz que lleva a cabo la escenificación. Yo les recomendaría a todo el público que nos ve que primero, primero, primero vean la de Pygmalion, porque es en blanco y negro, porque trae los diálogos más precisos. El guión es una maravilla, no hay nada que le sobre, que le falte. Y posteriormente que vean Mi Bella Dama, de 1964, esta de Mi Bella Dama, evidentemente ya es a color, ya tiene otros atractivos visuales como el vestuario, el vestuario que podemos ver aquí en esta, pues sí, en esta representación hecha Barbie, que es usada en la película, justamente con el sombrero, las violetas en el sombrero, y el color blanco y negro. Fíjate que ese vestido blanco y negro también me recordó un atuendo que saca Sarita Montiel en la violetera. Claro que esta película fue posterior, pero todas tienen elementos justamente de películas anteriores. Y bueno, las violetas en esta película, ya sea Pigma León o Mi Bella Dama, pues significan la ignorancia, la pobreza, la desentonación y el futuro al que está condenado una vendedora que no modula su voz adecuadamente y pues por tal motivo va a seguir siendo vendedora de flores el resto de su vida. y justamente ante este panorama, pues ella acude a la casa del doctor, del que sabe fonética, para que le enseñe a hablar su propio idioma, pero de una manera. Sí, porque él dijo a nivel público que en seis meses la hacía una dama. Una duquesa. Una duquesa, y ella va y le pide que la eduque justamente para, en el contexto ya dijimos, de la educación, para que la haga una dama de sociedad. Entonces la propuesta es interesante, si a alguien le gustan las novelas románticas, puede ver definitivamente Mi Bella Dama. No creo que sea una novela tan romántica, Jorge. O sea, al principio de la película básicamente le dice una persona que habla como tú, no tiene derecho a nada, es un poco elitista para esta sociedad actual. Es lo más romántico que existe. Que le digas las verdades a la persona que, bueno, en ese momento no sabía que le iba a amar, pero pues sí le dice que tiene una voz tan desentonada y tan desastrosa que una persona con esa voz no tiene derecho a nada, que se calle y ya no, que desaparezca de su vista. La ciencia de la dicción, también en todas las explicaciones fonéticas que da la película de Pygmalion me parece más completa y más real que la de Mi Bella Dama, porque la de Mi Bella Dama le quita muchas explicaciones reales del oído, de los ejercicios con las canicas, al escuchar, al entonar y pues también ahí se pierde un poco la trama. Sí, definitivamente Pygmalion, pero bueno, yo sé que te gusta Andrew Hedberg y pues bueno, si quieren ver esa película Mi Bella Dama, pues adelante, no le veo mayor conflicto, pero tienes toda la razón, Pygmalion es una muy buena opción para ver cine, digamos al menos la versión más original, ¿no? Chicos, ya saben, si les gustó este programa, si quieren más películas y los simbolismos de estas, de las distintas flores que aparecen en pantalla, pues denle like, suscríbanse, el canal es Estefania Franco, Explorando Ando y las redes sociales también ya las conocen, arroba wowfanny en Instagram y Estefania Franco en Facebook. Y próximamente el sketch del niño parado. Bueno chicos, con esto nos despedimos, estamos en Explorando Ando y no se pierdan el programa del próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!